Miren lo que se llama un palo acechado. El presidente Luis Abinader va a Estados Unidos y allí se reúne con Kamala Harris, se reúne con la directora de la USAID, Samantha Powers, y se reúne con Nancy Pelosi. Ustedes saben cuál es el tema preferido de la USAID en República Dominicana, ¿verdad? El tema migratorio. ¿Pero de quiénes? ¿De los chinos? ¿De los venezolanos? No, de los haitianos. Kamala Harris es una afrodescendiente, afroamericana. Yo no sé si ustedes están captando el mensaje. Esa reunión o esas reuniones que tuvo Luis Abinader con las figuras ya mencionadas se hicieron bajo el hermetismo. Y cuando digo hermetismo, no me refiero a las reuniones en sí, sino al tema que tocaron. Señores, nosotros hace ya una semana hablamos de que la situación en Haití iba a empeorar inmediatamente entrase en vigor el cese, el stop al subsidio a los combustibles que tenía el gobierno. Y en efecto, de manera lamentable, así ha sido. De hecho, modestia aparte, fuimos la primera plataforma en República Dominicana que tocó esa tecla. Y que decíamos, señores, si la cosa está mala en Haití, inmediatamente se quite el subsidio a los combustibles, la cosa va a empeorar. A este segundo, incluso hablaba con una colega en Haití, la gente está lanzada a las calles. Y el principal tema por el cual la gente protesta es el aumento a los combustibles en el momento mismo que se levanta el subsidio. Eso, por default, no hay que ser genio para saber que va a producir una presión en la frontera. Presión que se traduce en más inmigrantes haitianos. Luis Abinader fue a Estados Unidos a recibir instrucciones de cuál debe ser la postura de República Dominicana en torno a ese tema. Recordemos que el mismo presidente ha dicho de manera explícita que, como nuestro socio comercial por naturaleza es Estados Unidos, lo lógico es que nosotros, en un enfrentamiento, China, Estados Unidos, estemos siempre del lado de Estados Unidos. Pero hay un punto que me inquieta aún más en medio de todo esto. Precisamente hoy, al momento de grabar este comentario en Impolíticamente Correcto, en la mañana, Jenny Berenice Reynoso. Y se dirá usted, ¿pero qué tiene que ver Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunta, con todo este tema? Pues mire que nuestra admirada y querida Jenny Berenice Reynoso, por aquella lucha heroica que está llevando contra la corrupción del gobierno pasado. Ella ha dado una charla, una conferencia en un hotel local que tiene por título hacia una nueva legislación de la trata ilegal de personas. Y a mí se me antoja que el título y el tema son sospechosos en medio de lo que está ocurriendo en Haití. Porque en República Dominicana, cuando se habla de trata ilegal de personas, no nos estamos refiriendo a chinos, no nos estamos refiriendo a colombianos o a gente de Ucrania, no, no. Nos estamos refiriendo al tema haitiano. Y yo conecto eso con la reunión que tuvo el presidente con Samantha Powers, la directora de la USAID. Que como ya dije, el tema predilecto de la USAID en República Dominicana es la migración haitiana. Y cuando a mí me hablan de hacia una nueva legislación en el tema de la trata ilegal de personas, a mí lo que me llega a la cabeza es una legislación en la cual se cambia el concepto de migrante ilegal por el concepto de refugiado. Ojo con eso, porque un inmigrante ilegal en efecto acarrea un problema a resolver, en este caso, por parte de República Dominicana. Pero cuando ya dejamos de verlo como un inmigrante ilegal fruto de una legislación nueva y pasamos a verlo como un refugiado, se supone entonces que ya no es un problema, ya es una responsabilidad del Estado que lo alberga. Pero también sería una forma de enfrentar el discurso de la ultraderecha, como le llaman, que no son más que los sectores recelosos de la inmigración ilegal. Porque entonces ya el, digamos que el debate, ojo con esta manipulación, se traslada de la inmigración ilegal que afecta el derecho de un Estado a gerenciar su frontera a un tema estrictamente humano, en donde se tiene la oportunidad en un campo más amplio de manipular a quien está tratando de proteger su frontera. Porque ya deja de ser un asunto de Estado para pasar a ser un asunto humano. Entiéndase, de aquel lado está este problema, y a nosotros, como congéneres, nos asiste el deber de socorrer a esa gente. Es por ahí por donde yo veo este tema, y es por eso que le llamo el palo acechado. Yo no quiero sacar al presidente de la ecuación, pero existe la posibilidad de que Luis Abinader desconociese a qué iba. Y no me sorprendería porque así es el poder. Al poder le encanta dar palos acechados, porque así le recuerda al que está más abajo por qué se tiene dicho poder. Pero esto último es una conjetura de mi parte. Bien, puede ser que en efecto Luis Abinader tuviese conocimiento de que iba a recibir instrucciones de cómo manejarse de cara a esta nueva fase de la crisis haitiana. Y un ejemplo de que nuestro país ha estado recibiendo rayas de, por ejemplo, la ONU, es el hecho de que acá a cualquier otro migrante de cualquier otro país le es sumamente dificultoso poner sus papeles en orden. Mientras que con un haitiano no pasa lo mismo. República Dominicana exhibe unas diligencias tan eficientes cuando se trata de dotar a un haitiano de papeles que dicho misterio de la única manera que se puede explicar es asumiendo que el país como tal tiene esas directrices. Esto no es un comentario, y lo quiero dejar claro, no es un comentario buscando, digamos, enganchar con la empatía de sectores nacionalistas. Esto es un comentario que surge como una necesidad de desahogo, una inquietud, porque amén de que a mí me gusta atar los cabos sueltos, pero tantas cosas en el ambiente en un mismo espacio-tiempo me obliga a mí a poner las cosas en su lugar. El presidente va a Estados Unidos, pero miren el perfil de las personas con las que se reúne Kamala Harris, afroamericana, Samantha Powers, directora de la USAID, y para completar, con Nancy Pelosi. Pero en República Dominicana, Jenny Berenice da una conferencia en la cual plantea, según el título, un cambio en la legislación de cara a la trata ilegal de personas o migrantes. Cuando todos en este país sabemos que cuando se habla de migrantes, nos estamos refiriendo al tema haitiano. ¿Es que acaso se plantea cambiar el estatus de ilegal al de refugiado? Lote Don ya tiene su nuevo ganador de 2 millones de pesos gratis sorteados por motivo de su segundo aniversario y con su promoción el 2 de los cuartos, el ganador es de La Vega. Super Lote Don te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene 25 millones para un solo ganador, agarrando únicamente 4 numeritos. Más información en www.lotedon.com Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar. Llama o escribe ahora mismo a los profesionales de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas la energía más amigable y afable de cara al medio ambiente, la energía de ser solar. Recuerda que si quieres comenzar tu proyecto en YouTube, puedes hacerlo de la mano de Resorte Media. Aquí tenemos los equipos fílmicos y tenemos los espacios listos para rentar para que tú puedas hacer tu propio podcast audiovisual con solo tu equipo o de tu empresa con la que te quieres dar a conocer con tu proyecto emergente. En fin, llama o escribe al 829-741-3061 para que arranques en FA y nosotros nos encargamos de llevar tu calidad audiovisual al más alto nivel. Esto es Resorte Media. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto. Tengo apartamento en Punta Cana, señores, apartamento en Punta Cana. Tan solo 85 mil dólares, un precio de oportunidad ya que se trata de un apartamento totalmente amueblado y también tiene unos 87 metros, dos habitaciones, tiene sus aires acondicionados, estufa, su nevera y está a solo 15 minutos de la playa. Precio de oportunidad, solo 85 mil dólares, apartamento en Punta Cana. Y también tenemos uno en El Millón, 130 metros, una amplia sala, señores, listo para estrenar. 2.5 baños, apartamento en El Millón. Tiene también su balcón, tiene su cocina integrada, cuarto de servicio, en fin, todo lo que tú necesitas para mudarte en un apartamento nuevo que tú vas a ser su primer y quizás único dueño. Precio también de oportunidad, te puedes contactar al 829-741-361. Y tenemos también, señores, un local comercial en Piantini, tercer nivel, plaza, con todo lo que tú necesitas para tener tu local en óptimo funcionamiento. Estamos hablando de unos 48 metros en un tercer nivel con ascensor, plaza comercial en Piantini. Así que si vas a comenzar tu proyecto empresarial o si te vas a mudar a un mejor lugar, esta es la mejor opción. Puedes pedir el contacto en el 829-741-3061. Y lo que sigue ahora es una casa en Alameda de dos plantas, señores. Estos plantas tienen un terreno de alrededor de 700 metros cuadrados y 400 metros de construcción con área amplia para cuatro vehículos y para también hacer tu piscina. Si así lo deseas, está rodeada de un entorno verde. Esto es ya un asunto para tú mudarte ahí y decidir, digamos, que ese sea el espacio en el cual vas a pasar el resto de tu vida. Casa en Alameda, extremadamente amplia y espaciosa en la magnitud del confort que tú entiendes y sientes que te mereces. También puedes en el 829-741-3061 pedir los detalles con nuestra agente inmobiliaria María Herrand.